Que no soy suficiente y debo dejarme de lado Las cosas que me importan, no es que importen demasiado Pero no, sé que así me lo enseñaron, pero no Que eres muy delicada, necesitas salvavidas Que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas, pero no Sé que así te lo enseñaron, pero no Que para estar completa hay que estar acompañada Quizás si no he llegado es porque eres muy complicada Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada Por mucho tiempo hasta me lo creí Pero el velo se cayó Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado Que se quede allá, que se quede allá Está en tus manos El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones Y pienso hacer catarsis, así sea en mis canciones Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde Renuncio a todo eso y no te debo explicaciones El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones Y pienso hacer catarsis, así sea en mis canciones Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde Por mucho tiempo hasta me lo creí Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado Que se queda allá, que se queda allá Que se queda allá, bien enterrado Que se queda allá, que se queda allá Que está en tus manos Que se queda allá Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos